El Contralor General del Estado, Dr. Henry Ara Pérez, entregó hoy las refacciones y mantenimiento realizado al Centro Infantil Niño Jesús de la Contraloría. Padres y madres de familia de alrededor de 17 niños y niñas agradecieron a las autoridades principales de la entidad por la obra en beneficio de los pequeños. Creo que como Contraloría nosotros tenemos la obligación de cuidar al elemento humano, y cuidando a nuestros funcionarios y a sus familias cumplimos con su rol. Además con las normas que están establecidas. Agradecer la presencia de quienes me acompañan en este acto y realmente felicitar la iniciativa. Está muy, muy bonito. Creo que los niños merecen seguridad y merecen condiciones para desenvolverse en sus primeros años que van a ser muy importantes y van a reflejar realmente un buen desarrollo. Contraloría General del Estado, Entidad de Fiscalización Superior.